Ari Hergo, 7 y 35 de la mañana. La novedad del cambio de paradigma que se viene, si es que esto se concreta, ojalá que sí, tuvo que ver con que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a través de la representante de los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, cambió 180 grados la postura que había sostenido Estados Unidos cuando gobernaba en Estados Unidos Donald Trump y ante un pedido de la India y de Sudáfrica para que se liberen los derechos de propiedad intelectual de las patentes del coronavirus. Estados Unidos había frenado ese pedido en la Organización Mundial de la Salud y ayer Donald Biden dijo que los momentos extraordinarios requieren medidas extraordinarias y que Estados Unidos va a apoyar, siempre Estados Unidos fue el gran custodio de los derechos de propiedad intelectual, porque se supone, dicen los laboratorios, que si sus derechos de propiedad intelectual no están protegidos, nadie va a invertir en innovación, porque nadie paga por los desarrollos de las investigaciones. Bueno, Biden dice, no, bueno, en este momento es hora de pensar las cosas de otra manera. María Belén Herrera es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, justamente en temas vinculados a la salud y la cooperación internacional. ¿Qué tal, María Belén? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué cambio sería esta exención temporaria a las patentes que ahora parece que Estados Unidos va a apoyar en el contexto de la Organización Mundial del Comercio? Bueno, sí, lo que se está pidiendo en la Organización Mundial del Comercio, que hacer la postura, este cambio de postura de Estados Unidos tuvo tanta repercusión, bueno, por ser uno de los países que siempre se opuso y que, de hecho, en particular, en relación a este pedido de suspensión temporaria de las patentes que están pidiendo algunos países, que fue promovida por India y por Sudáfrica, bueno, finalmente ayer dijo que apoyaría esta propuesta de liberar las patentes. Una de las principales trabas actuales que tiene el acceso a varios insumos, medicamentos, y en este caso particularmente de las vacunas, además, son justamente estos derechos exclusivos que otorgan las patentes. Esto es lo que pidieron la propuesta que llevaron India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio, pidiendo esta exención, esta suspensión temporaria de las patentes mientras dure la pandemia, que tiene el apoyo de más de un centenar de países, hasta ahora bloqueada por unos pocos países, los países más poderosos, entre ellos Estados Unidos. Pero a ver, ¿qué quiere decir suspensión temporaria de patentes? O sea, Pfizer es como la fórmula, qué sé yo, de la bebida cola, famosa, o sea, las empresas, los grandes laboratorios, tienen una fórmula que no comparten con nadie. Si se liberan las patentes, ¿se ven obligadas a compartir la tecnología que desarrollaron para esas vacunas? Sí, lo que se hace es, en este caso, compartir ese conocimiento para poder producir y fabricar distintos productos, en este caso, por ejemplo, el caso de las vacunas, que es lo que está hoy más en el centro del debate. Y aquellos, puede no haber, no todos los fabricantes pueden fabricar todas las vacunas, pero sí hay fabricantes que podrían hacerlo y que demostraron que tienen la capacidad para hacerlo y que no lo pueden hacer justamente por estas protecciones sobre los derechos de protección intelectual, que otorgan los derechos exclusivos, ¿no?, que otorgan estas patentes. Al estar liberadas, entonces, podrían prepararse, podrían fabricarse estas vacunas. Y aquellos, incluso, que aquellos fabricantes que no tienen hoy la capacidad, de todas formas, al estar liberadas las vacunas, llevará su tiempo, pero podrían también, bueno, encaminarse a poder fabricarlas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que esto, bueno, es un proceso largo. Largo. Pero, ¿se puede obligar? Las empresas salieron a quejarse todas, previsiblemente, a pesar de que, bueno, Pfizer había tenido unas ganancias extraordinarias a partir del lanzamiento de su vacuna, salieron a protestar rápidamente. ¿Se puede obligar a las farmacéuticas a compartir la tecnología? Sí, de hecho, ya hay herramientas para eso, que son las licencias obligatorias que se conceden. Están las voluntarias y están las licencias obligatorias. Sí, hasta ahora la diferencia es que no hay un sistema de licencias, porque tampoco hay patentes globales o universales, ¿sí? Hasta ahora las herramientas son las que tienen los estados. Hay antecedentes de esto, sobre todo cuando fue la pandemia de VIH, SIDA. Sí. Hay antecedentes de estas solicitudes, hay antecedentes de la liberación y de la extensión de las patentes, y en este caso, al llevarla a la Organización Mundial de Comercio, lo que da es una herramienta mucho más rápida para que entonces, si se liberan las patentes, aquellos que hoy podrían fabricarlas puedan comenzar a fabricarlas. Igual este es un proceso que va a demorar, ¿no? Este es un proceso que va a demorar. Por supuesto que las declaraciones de Estados Unidos, este giro que ha dado Estados Unidos es importante porque, bueno, es Estados Unidos por el peso que tiene este país, porque además históricamente no es su política. No, claro. Entonces, sin dudas, es importante. Hay que ver qué repercusiones tiene en el sentido de, bueno, qué es lo que va ahora a hacer la industria, probablemente tratando de ofrecer otras flexibilidades. También hay que ver qué es lo que va a pasar con otros países que hasta ahora se oponen o que por lo menos no hicieron público su posicionamiento frente a, bueno, este cambio o este giro que hizo Estados Unidos, bueno, anunciando justamente esta necesidad de que se liberen las patentes en un momento tan crítico. Bueno, hay que ver si otros países que hasta ahora no han hecho público este posicionamiento o que se oponían, sí, finalmente va a haber algún cambio. Hoy en día todavía estaría bloqueada esa propuesta. Hay que ver, bueno, en todo este proceso qué pasa hasta las próximas reuniones en la ONC. Bien, María Belén Herrera, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de Flaxo y del CONICET, justamente de temas de cooperación internacional y salud. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, María. Hasta luego. 7 y 42 de esta mañana, en la que ya salió el sol, ahora sí, amaneció. Esta mañana fría, ¿eh? Que arrancó con temperaturas de 3, 4 grados en zonas suburbanas, 19 la máxima para el día de hoy, despejado. Esto es Justin Bieber.